Comunidad de la zona céntrica de Ocaña denuncia la contaminación que genera el derramamiento de aguas negras en la Carrera 12. Aseguran que los olores son nauseabundos e insoportables. Se hizo una denuncia ante Corponor, se hizo una denuncia ante Expo, también se denunció en la inspección de policía para ver quién se apersonaba del problema. El hedor que se presenta en los negocios es insoportable, nos toca salirnos para poder estar tranquilos. Los clientes se incomodan, el aseo del negocio como tal no permanece limpio, los negocios están sucios, pero sobre todo la incomodidad de los malos olores y que en pleno centro de la ciudad, de nuestra ciudad bella de Ocaña, que hayan aguas negras no es posible, no es lógico. Asimismo, dan a conocer que ya han hecho el llamado repetitivo a la Expo S.A. y no se ha dado solución. A la par, no se ha visto el eco, no se ha visto el eco de por qué siguen apareciendo aguas negras en la calle, de la Carrera 12. Por lo tanto, piden a las autoridades apersonarse del caso, puesto que se están viendo afectados. Deben estar pendientes de esas aguas negras, porque eso no puede ser así. Si se paga el cantarillado, se paga por esos servicios, no tiene por qué haber aguas negras en la calle. Es por esto que están a la espera de una solución de parte de la empresa de servicios públicos Ocaña S.A.